una anécdota también así divertida contigo suele ser en las en el comedor cuando solemos bajar aquí a comer cuando solíamos sí bueno cuando solíamos bajar a comer sí porque hace tiempo que ya no estamos pero era divertido porque nos sentábamos y cuando llegaba así de repente te veíamos con tu con el bote de tabasco que ibas a una esquina y tal y lo cogías y lo traías y claro y era como bueno le echó el tabasco a todo y bueno solíamos echar risas es que no sé si los mexicanos estamos acostumbrados al sabor de tabasco o no le encontramos ahora la comida entonces a todos le tenemos que poner picantes todo sabe a picante pero entre la cocina vasca y la mexicana y difícil de ello creo que me quedo con la mexicana seleccionar la chuleta ha sido la chuleta yo creo que ahí ganamos por goleada y